¡Jesús! 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 Todos están invitados y están listos que empiece la celebración ¡Jesús! Celebrate, celebrate, celebrate Oh, celebrar a Cristo, celebrar, 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 oh, celebrar a Cristo, por todo el mundo la música se oye, oh, celebrar, resonando sobre tierra y mar. Oh, celebrar, suenan tambores que anuncian el alba, oh, celebrar, y en alabanza vamos a danzar, oh, celebrar a Cristo, celebrar, 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 oh, celebrar a Cristo. Desde el oeste con grito de gozo, oh, celebrar, y desde el este contesta el Señor, oh, celebrar, a todo por una voz que llama, oh, celebrar, adora al Señor de la creación, oh, celebrar a Cristo. Oh, celebrar a Cristo, rey de reyes, señores, señores, señores. Si hay muchas razones, para celebrarlo, y cantaré siete, si cuentan conmigo, todos a contar. Uno, entregó la gloria del cielo, dos, y como hombre se humilló, tres, nos mostró el amor del Padre, cuatro, por nuestros pecados pagó, cinco. La tumba venció victoriosos, seis, Jesús al trono ascendió, siete, le damos al Espíritu Santo, oh, celebrar a Cristo. Oh, celebrar a Cristo, celebrar, rey de las naciones, celebrar, celebra su nombre, celebrar, Dios de la creación, oh, celebrar a Cristo. Que todos los pueblos, celebrar, en todas las lenguas, celebrar, exaltar su nombre, celebrar, Jesucristo en Rey, oh, celebrar a Cristo. Aleluya, celebrar. Desde las islas del sol, hasta las tierras del sol de medianoche, Jesucristo está siendo celebrado en las calles, y uno de los sonidos más bellos, son las voces de niños en alabanza. Oigan niños, ¿están listos para cantar? De donde sale, hasta donde se pone el sol, te damos lo, te damos lo, desde el Caribe, hasta el artigo, te damos lo, te damos lo. De donde sale, hasta donde se pone el sol, te damos lo, te damos lo, desde el Caribe, hasta el artigo, te damos lo, te damos lo. A las noches igual no se pone el sol, te damos lo, 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 te damos lo. De todos los pueblos, unido a los ángeles, te damos lo, te damos lo, te damos lo, te damos lo. Demostrando al mundo tu amor, te damos lo, te damos lo, te damos lo. El Señor ha derramado abundante amor en nuestros corazones. Su amor está dentro de mí, su amor está dentro de mí. Su amor está dentro de mí, su amor está dentro de mí. Tiene color, o sea, tiene color, o sea, más que una cultura, o sea, más que una emoción, o sea, grande como el mar. Ven te pido acercar, ven te quiero saludar Juntos como hermanos, que está dentro de mí y de ti Todos digan amor, amor Todos digan amor, amor, amor Todos digan amor, 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 amor Su amor está dentro de mí, su amor está dentro de mí No tiene color, oh, más que una cultura, oh, más que una noción, oh, grande como el mar, oh, oh Ven te invito a ser, ven te quiero saludar Juntos como hermanos, que está dentro de mí y de ti Qué bueno es vivir en armonía Cristo está en ti y en mí, que está dentro de ti Dentro de mí Que está dentro de ti Dentro de mí Son bienvenidos todos en el nombre de Cristo La bienvenida damos, tomándonos las manos De todas partes somos, mas somos uno en Cristo Así es Con rostros muy distintos Con rostros muy distintos, todos de un mismo Padre A cantar como uno Cantemos todos juntos, a una voz Con jubilón y gozo, en unidad Y al alabar a Cristo Y al alabar a Cristo, que el mundo pueda ver su gloria Gloria La bienvenida damos, tomándonos las manos Aunque seamos muchos, hay unidad De todo pueblo y tribu De todo pueblo y tribu, le cantarán Con un amor profundo, le exaltaremos Dando gloria, gloria La bienvenida damos, tomándonos las manos Eso es, tómate las manos y celebra que somos un solo pueblo En Cristo Jesús En Cristo Jesús Cantemos todos juntos, a una voz Con jubilón y gozo, en unidad Y al alabar a Cristo, que el mundo pueda ver su gloria 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 La bienvenida damos, tomándonos las manos Dilo una vez más La bienvenida damos, tomándonos las manos La última vez La bienvenida damos, tomándonos las manos 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 ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es bueno? ¿Cuántos de ustedes creen que todos deben de saberlo? Ok Quiero que cantes después de mi Oh, que bueno es Dios Oh, que bueno es Dios Oh, que bueno es Dios Que bueno es Dios Que bueno es Dios Quiero oírles declarar Oh, que bueno es Dios Quiero oír decir Que bueno es Dios Quiero oírles proclamar Oh, que bueno es Dios Quiero oír gritar Que bueno es Dios ¿Están listos los niños? Quiero oírlos declarar Oh, que bueno es Dios Quiero oírles declarar Que bueno es Dios Quiero oírles proclamar Oh, que bueno es Dios Quiero oír gritar Que bueno es Dios ¿Están listos los hombres? Mujeres Quiero oírlos declarar Oh, que bueno es Dios Quiero oír decir Que bueno es Dios Mujeres Quiero oírles proclamar Oh, que bueno es Dios Quiero oír cantar Que bueno es Dios Y ahora si hay alguien junto a ti Que crees que es mayor que tu Con mucho cuidado Vamos a dejar que las generaciones Se canten unas a otras Primero los jóvenes Y luego los adultos Los jóvenes deben cantar Oh, que bueno es Dios Quiero oír decir Que bueno es Dios Los adultos decodan Oh, que bueno es Dios Quiero oír decir Que bueno es Dios Ahora todas las generaciones Canten juntas Canten Que bueno es Dios Canten toda generación Oh, que bueno es Dios Quiero oír decir Que bueno es Dios Bueno es Bueno es Tierno es Tierno es Dale Gloria Dale Gloria Sin César Sin César Oh, yeah, hey, hey ¡Gracias! Nosotros creemos en Dios, el Hijo que fue crucificado, pues con su sangre hemos sido comprados para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Nosotros creemos en Dios, el Espíritu Santo, porque por su poder Jesús se levantó dentro de los muertos. Nosotros creemos y confiamos en un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¿Quién es el Rey? ¡Gracias! 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 El resucitado, el todopoderoso, recibe al Rey que viene en el nombre de Dios. El resucitado, el todopoderoso, recibe al Rey que viene en el nombre de Dios. El resucitado, el todopoderoso, recibe al Rey que viene en el nombre de Dios. Al mundo más nació Jesús. Nació el Salvador, el corazón ya tiene luz. Y paz su Santa Rey, y paz su Santa Rey, y paz, y paz su Santa Rey. Al mundo Él gobernará, con gracia y con poder. A las naciones Él mostrará, su amor y su poder. Su amor y su poder, su amor y su poder. Al mundo más nació Jesús. Al mundo más nació Jesús. Al mundo más. Al mundo más. Paz. 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 Señor, ven, camina por estas calles hoy, restaura, perdona, y agua viva has brotado. Amor a mi ciudad Amor a mi ciudad, en el nombre de Cristo. Señor, ven, camina por estas calles hoy, restaura, perdona, y agua viva has brotado. Amor a mi ciudad, Señor, ven, camina por estas calles hoy, restaura, perdona, y agua viva has brotado. Amor a mi ciudad ¿Están listos para la hora, Señor? Que tu rostro resplandezca y trae tu bendición, que tus caminos y tu salvación pueda el mundo ver. Que todos te alaben, oh Dios, que todos te alaben. Que se alegre en ti toda nación, pues tú con justicia reglas, que todos te alaben, oh Dios. Porque guías a toda nación, que todos te alaben, oh Dios, se alegre en ti toda nación. Que tu rostro resplandezca y trae tu bendición, que tu rostro resplandezca y trae tu bendición, que tus caminos y tu salvación pueda el mundo ver. Que todos te alaben, oh Dios, que todos te alaben, oh Dios, que todos te alaben. Que todos te alaben, oh Dios, que todos te alaben, oh Dios, que todos te alaben. Que todos te alaben, oh Dios, que todos te alaben, oh Dios, se alegre en ti toda nación. Señor, en esta noche queremos declarar tu poder, tu autoridad, tu señorío. En medio de los pueblos, Señor, en medio de las naciones, declaramos que tú eres el rey de gloria. Queremos proclamarlo con fervor, con pasión, porque tú eres digno, digno de ser exaltado. Y toda lengua reciba el poder y toda lengua reciba el poder y la unción tuya en el nombre de Jesús, Señor. Que en la tierra escuche hoy el llamado del Señor. Todo pueblo, todo pueblo, todo pueblo y nación. Vamos a celebrar, celebrar lo que hizo Dios. Tan profundo el amor, que del cielo descendió, por salvar al pecador. Pero él murió y resucitó. Proclamar con fervor, anunciar lo que hizo Dios. Proclamar su poder, exaltar a Cristo el rey. La creación declarará su grandeza y bondad, porque Él viene a juzgar con justicia y verdad. Proclamar con fervor, proclamar con fervor. Proclamar con fervor, anunciar lo que hizo Dios. Proclamar con fervor, proclamar con fervor. Proclamar con fervor, anunciar lo que hizo Dios. 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 En este Proclamar con fervor, anunciar que hizo Dios Lo diré con fervor, en mi corazón Proclamar con fervor, anunciar que hizo Dios Proclámalo Proclamar con fervor, anunciar que hizo Dios Proclamar con fervor, anunciar que hizo Dios No hay otro nombre con vos Cristo, mi rey, eres tú, Señor Cristo, el rey, el rey de las naciones Cristo, rey eterno Digno, digno, ese es el Cristo Cristo, Cristo Señor Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Mire, Mire, Jesús Mire, Mire, Señor Oremos como Jesús oró sobre la ciudad de Jerusalén Y lloró por ella porque no entendió el tiempo de su venida Hoy podemos orar por nuestra ciudad Pidiéndole, Señor, visita nuestra ciudad Y haz que ella te reciba En este día Mira al Salvador Mira al Salvador Mira al Salvador Por todas partes Por todas partes Desolación Vidas vacías No quiere En tu hastío Debes saber Que Él quiere Darte su paz Darte su paz Mira al Salvador Mira al Salvador Mira al Salvador Hoy te rogamos Hoy te rogamos Padre de amor Por los que viven aquí Muestra tu gloria Haz realidad Tu anhelo de dar salvación Mira al Salvador Mira al Salvador Mira a tu Dios Que viene a ti Mira al Salvador A los que sufren Trae sanidad Más donde hay división Más donde hay división Juzga al pobre Que está en opresión Defiende al débil Señor Mira al Salvador Él viene a ti Salvándote Mira al Salvador Mira al Salvador Mira al Salvador Mira a tu Dios Señor Dios que tú Dios que tú Tu gloria, more aquí, restauramos en tu piedad, vierte tu paz y tu salvación, tu reino afirma aquí. Mira al salvador, mira al salvador, mira al salvador, mira al salvador. Mira al salvador, mira al salvador, mira al salvador, viene a redimirte, a cambiarte. Volvemos a ti Señor, nos volvemos a ti Señor, clamamos, clamamos. Oh Señor, en este momento oramos. Como Oseas profetizó Señor, vuélvete al Señor, vuelve tu corazón al Señor y Él traerá la lluvia temprana y tardía y restaurará a nuestra nación. Oh ven, volvamos a Dios, oh ven, volvamos a Dios, volvamos al Señor. Tan cierto como es el alba, Él vendrá, Él vendrá. Vendrá cual lluvia temprana y lluvia tardía, así vendrá. Oh ven, volvamos a Dios, oh ven, volvamos a Dios, volvamos al Señor. Cuando ven, Él nos sanará, Él nos sanará. Cuando ven, Él nos sanará, volvamos al Señor. Esfuérzate en conocer, ven, camina con Él, camina con Él, camina con Él. Siempre, siempre con Él, ven, volvamos a Dios, ven, volvamos a Dios, ven, volvamos a Dios, volvamos al Señor. Buscaremos su rostro. Busca su rostro. Ven, ven, volvamos a Dios, ven, volvamos a Dios. Ven, buscamos su rostro. Ven, ven, volvamos a Dios, ven, volvamos a Dios. Ven volvamos, oh ven volvamos a Dios, oh ven volvamos a Dios, oh ven volvamos a Dios. Oh ven volvamos a Dios, oh ven volvamos a nuestro Dios, oh ven volvamos a nuestro Señor. Cambia Señor nuestros corazones divididos, nuestro orgullo y nuestro enojo, cámbialos por paz. Cámbialos, cámbialos. Cámbialos. Une nuestros corazones por tu gracia, oh Dios, y si a otros lastimamos que fluya el perdón. Cámbialos, cámbialos. El orgullo y el enojo, cámbialos a paz, te entregaste para que no hubiera enemistad. Cámbialos, cámbialos. Cámbialos las generaciones, haznos uno en ti. Juntos haremos tu obra hasta terminar, si Dios, cámbialos. ¡Cámbianos! Como fuimos perdonados Hay que perdonar Como tú nos has amado Debemos amar ¡Cámbianos! ¡Cámbianos! ¡Únenos! ¡Únenos! ¡Cámbianos! ¡Cámbianos! ¡Únenos! Cristo Jesús Príncipe de Paz Tú fuiste a la cruz A derribar las barreras Que nos separaban de Dios Y que nos separaban A unos de los otros Perdónanos Por las veces Que nuestra falta de amor Ha traído Ofensas a otras personas Y sobre todo Humillación A tu nombre Enseñanos a amar Estar cruzando las barreras De color De clase De cultura Y de generación Y que la gente del mundo Sepa que el Padre Te envió Jesús Y que Tú los amas Como el Padre Te ama a ti Si juntos Dos o tres En mi nombre están Allí estoy Con ellos estoy Y si hay dos En un mismo sentir Al orar Y en mi nombre están Mi Padre Los oirá Oirá Y les dará Todo lo que Pidan En mi nombre En mi nombre Si juntos Dos o tres En mi nombre están Allí estoy Con ellos Con ellos Estoy Y si hay dos En un mismo sentir Adorar En mi nombre están Adorar En mi nombre están Oirá 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 Y les dará Todo lo que Pidan En mi nombre En mi nombre Padre Jesús Pastor de nuestras Almas Así como aquel día Señor te levantaste Y miraste a la multitud Y tuviste compasión de ellos Porque eran como ovejas que no tenían Pastor Ten compasión Señor De nuestras ciudades Señor De nuestras familias Y oramos todos juntos en este momento Señor Salva a nuestro pueblo Señor Envía avivamiento Señor a toda la tierra Como tú has prometido Señor Mientras nosotros oramos y lloramos Señor Los hombres y mujeres perdidos de nuestra nación Señor Ven y sálvalos Señor Salva al pueblo 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 Sálvalos Señor 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 ¡Avivamos, Señor! En misericordia, mi Padre, mi Dios, ¡avivame! ¡Avivamos, Señor! ¡Avivamos, Señor! En misericordia, vuelve mi corazón A mi hermano, levanta a tu pueblo ¡Avivamos, Señor! En misericordia, en amor ¡Avivamos, Señor! Tu primer amor Con el fuego de Ti Y en tu amor ¡Avívanos, Señor! Con tu poder ¡Avívanos! Con su Espíritu ¡Avívanos! ¡Avívanos, Señor! ¡Avívanos, Señor! ¡Avívanos, Señor! Oramos, Señor, levantando, Señor ¡Avívanos, Señor! Escucha hoy nuestro clamor ¡Ven, Jesús! Escucha hoy nuestro clamor ¡Ven, Jesús! Las calles y ciudades Reclaman ser sanados Escucha hoy nuestro clamor ¡Ven, Jesús! Escucha hoy nuestro clamor ¡Ven, Jesús! Que tu presencia alivie Traiga arrepentimiento ¡Ven, Jesús! Escucha hoy nuestro clamor ¡Ven, Jesús! Escucha hoy nuestro clamor ¡Ven, Jesús! ¡Ven, Jesús! Escucha hoy nuestro clamor ¡Ven, Jesús! Llévate las tinieblas Que cubren las naciones Escucha hoy nuestro clamor ¡Ven, Jesús! Escucha hoy nuestro clamor ¡Ven, Jesús! Tu salvación revela A todo pueblo y tribu Escucha hoy nuestro clamor ¡Ven, Jesús! Escucha hoy nuestro clamor ¡Ven, Jesús! Aquel que se tenga Que venga y beba agua ¡Ven, Jesús! Aquel que se tenga Que venga y beba agua Escucha hoy nuestro clamor ¡Ven, Jesús! Escucha hoy nuestro clamor ¡Ven, Jesús! Olas de oración Una pasión que arde Escucha hoy nuestro clamor ¡Ven, Jesús! 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 Que la tierra escuche hoy el llamado del Señor. Todo pueblo y nación, vamos a celebrar lo que hizo Dios. Tan profundo el amor que del cielo descendió. Por salvar al pecador, Él murió y resucitó. Proclamar con fervor, anunciar lo que hizo Dios. Proclamar su poder, exaltar a Cristo el rey. La creación declarará su grandeza y bondad. Porque Él viene a juzgar con justicia y verdad. Proclamar, proclamar con fervor, anunciar lo que hizo Dios. Proclamar su poder, exaltar a Cristo el rey. Proclamar con fervor, anunciar lo que hizo Dios. Proclamar con fervor, anunciar lo que hizo Dios.